El objetivo de mi ponencia es describir algunas de las herramientas teórico-metodológicas que puede aportar la historia al estudio del deporte. Digamos, esto lo vamos a hacer a través de la revisión de cuatro perspectivas historiográficas. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con eso. Y pretendo con esto que revisemos de manera general cambios y continuidades en la manera en que distintos autores definen a través del tiempo el estudio del deporte, cómo se aproximan a estudiarlo y qué cambia y qué permanece. En estas distintas perspectivas. Antes de pasar propiamente a la revisión de los modelos historiográficos, cabe hacer, digamos, unos pequeños ejercicios de calentamiento a manera de introducción. Y, muchas gracias, que tienen que ver con lo siguiente. No existe una forma unívoca de definir el deporte. Hay distintas maneras de conceptualizar lo que esta categoría hace referencia, pero bueno, creo que cabe hacer una precisión, posicionarse de alguna manera. Y yo lo hago a partir de la definición que propone Manuel García Ferrando, este es un sociólogo español, que afirma que el deporte tiene principalmente tres características. La primera es que es una actividad física e intelectual, entonces el espectro es amplio. La segunda es que es de naturaleza competitiva, forzosamente tiene que haber un ganador y un perdedor. Y la tercera es que el deporte está gobernado por reglas institucionalizadas. Y esto es muy interesante porque lo podemos dividir, digamos, en dos partes. Las reglas no es solo aquello que está escrito, sino también la institución. Y la institución no hace referencia solo al edificio con la placa que dice Deporte UNAM, sino al conjunto de personas que se reúnen y establecen parámetros mínimos de lo que es el deporte. En ese sentido, establecen también sanciones y, bueno, si dicen el deporte se practica de esta manera y si no lo haces de esa forma, las sanciones son estas. Entonces, esa es la institución, un conjunto de personas que se reúnen y establecen reglas. Lo que sucede es que esta definición pudiera ser un poco problemática. De entrada, porque se propuso hace 30 años, ¿no? 1990. De ahí hacia acá han corrido mares de tinta, se ha discutido un montón sobre lo que es el deporte y se pueden agregar muchísimos, muchísimos elementos a lo que sí es y a lo que no es la actividad física y la práctica deportiva. Pero, digamos, me interesa al menos establecer unos parámetros mínimos que es, bueno, primero la definición, pero también aclarar que el deporte tiene una diferencia con otras formas de actividad física, como lo son el juego, la actividad física, el ejercicio y la educación física. No son lo mismo, todas hacen referencia a prácticas distintas y tienen que ver con el objetivo que precisamente su practicante desea obtener realizando actividad física. En este congreso y también en varios textos, se utiliza el concepto de cultura física para englobar todo lo que tiene que ver con práctica deportiva, con ejercicio, ¿no? Y entonces por eso lo puse ahí un poco más grande. Ya seré muy insistente en eso, en que no existe una sola definición de deporte y por lo tanto hay distintas formas también de aproximarse a su estudio. A esas distintas formas de estudiar la historia del deporte le vamos a llamar perspectivas historiográficas. La siguiente, por favor. La primera de ellas, vamos a revisar cuatro, todas se desarrollaron sobre todo en Europa, pero bueno, la primera de ellas es el organicismo. Esta se desarrolló sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX y tenía el objetivo de vincular el deporte con las ciencias médicas. Decían que la práctica del deporte desarrollaba las virtudes humanas y fortalecía a su practicante. La consecuencia de esto es que, digamos, hay una visión idealizada, asume que el deporte siempre aporta beneficios al ser humano. Vamos más adelante a revisar eso, pero bueno. En pantalla ustedes van a ver un conjunto de obras y autores que preferí dejarlas ahí para que no me comieran tiempo de la exposición y funcionan de manera que si yo quiero leer a un autor organicista, pues voy y reviso a Spencer o a Hoisinga y así con cada una de las perspectivas historiográficas. Continuamos entonces con el organicismo. Cuando los organicistas escriben sobre deporte, se pueden estar refiriendo a tres cosas distintas. La primera, a la que pueden estar haciendo referencia, es el sport inglés. Este se parece mucho a lo que conocemos como deporte moderno y tiene que ver con la práctica, con el ejercicio físico realizado por los jóvenes, con el atletismo, con la obsesión por el récord, con la existencia de un ganador y perdedor. Ese es el sport inglés. La segunda categoría a la que se pueden referir los organicistas cuando hablan de deporte es tal cual, le llaman deporte. Y este se desarrolló sobre todo en el ámbito hispano y tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas lúdicas y rituales, con las actividades físicas que se realizaban en las fiestas religiosas. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, las corridas de toros, las peleas de gallos o el judebom, que es un juego medieval que se considera el antecedente del tenis. Y el último concepto al que pueden estar haciendo referencia los organicistas cuando utilizan la palabra deporte es la gimnástica. Este es muy, muy interesante. Ya nos hablarán probablemente de cómo se utilizaba en la antigüedad, pero bueno, al menos en el siglo XIX tiene que ver con el desarrollo de actividad física, pero con un objetivo pedagógico. La forma más común de divulgar esta práctica de gimnástica era a través de manuales y tratados técnicos escritos por y paramilitares. Entonces, era una manera como de desarrollo del cuerpo, pero, insisto, con una modalidad de enseñanza, con el desarrollo de la fortaleza física. Entonces, hasta ahí los tres conceptos. Y esta perspectiva organicista se mantiene en diálogo, por ejemplo, con la filosofía positivista. Los organicistas asumen que la sociedad es un organismo vivo y por lo tanto evoluciona, pero así como evoluciona, también se puede enfermar. Y una de las maneras en las que se pueden curar estas enfermedades pues es practicando deporte. Ya les decía que tiene una visión idealizada porque asume que siempre el deporte aporta beneficios a la salud del ser humano y por lo tanto hay que propiciar su práctica. En ese mismo sentido, estos discursos organicistas sirven también para legitimar, por ejemplo, el hecho de incentivar la creación de leyes, ya sea por el Estado o por instituciones, la UNAM, Deporte UNAM, etcétera, para que se fomente la práctica del deporte en sus individuos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de la segunda perspectiva historiográfica que es el marxismo. Aunque Marx, autor alemán, no escribió propiamente ningún texto que haga referencia al deporte, sí lo hicieron distintos autores a lo largo del siglo XX que recuperaron su modelo teórico para aproximarse a estos temas. Para los marxistas, el deporte tiene un carácter exclusivamente moderno. Lo que significa que se desarrolló sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII y se estableció por completo, perdón, en la segunda mitad del siglo XVIII y se estableció por completo en el siglo XIX a través de la creación de clubes y entidades deportivas. Por lo tanto, para los marxistas, el deporte es una práctica de clase y exclusivamente de la clase burguesa porque es la única que tenía el tiempo libre para dedicarse a estas actividades deportivas, lo que le llamaban el tiempo de ocio. Para los marxistas, el deporte formaría parte de la superestructura que está constituida por todos aquellos elementos que permiten el establecimiento del modo de producción capitalista. Y por lo tanto, el deporte y la actividad física siempre, para los marxistas, es una manera de legitimar el statu quo. Nunca el deporte puede ser subversivo, sino que siempre está en función de legitimar al Estado. Incluso en perspectivas más radicales, muy, muy interesantes, se afirma que el Estado utiliza el cuerpo como una herramienta para coaccionar a sus individuos a través de la práctica del deporte. Un ejemplo de esto es este autor que vemos en pantalla, Jean-Marie Brom, que dice que el deporte, desde esta perspectiva de que se utiliza el cuerpo para coaccionar, reprime la sexualidad, mercantiliza al ser humano, militariza a la juventud, esclaviza a la mujer, convierte al deportista en trabajador. Y bueno, hasta aquí creo que tiene mucho sentido vincularlo al deporte moderno, y dice él, para el cual la única liberación posible solo puede tener lugar con la llegada del comunismo. No lo sabemos, no hemos llegado hasta allá, pero bueno, creo que es muy interesante pensarlo desde esta perspectiva para ver cómo el deporte también es una manera de ejercer relaciones de poder. Precisamente hablando de estas relaciones de poder, vamos a pasar a la siguiente perspectiva historiográfica, que es el estructuralismo. Gracias. Esta se desarrolló sobre todo en la década de los 70 del siglo XX y pretendía hacer de las estructuras el objeto de estudio de las ciencias sociales. Digamos, vamos a desarrollarlo un poco. Pensemos, por ejemplo, lo voy a caricaturizar, pero creo que el ejemplo es muy útil, en una casa. Si nosotros a la casa le quitamos las puertas, las ventanas, las fotitos, los adornos, a la casa no le va a pasar absolutamente nada más que el hecho de perder valor estético. Cosa distinta que lo que sucedería si le quitamos, por ejemplo, los castillos, los muros, los ladrillos, el techo, la casa evidentemente se va a derrumbar. Los estructuralistas pensaban, insisto, lo estoy caricaturizando, pero pensaban que las sociedades eran como una casa y que el objeto de estudio de las ciencias sociales, dentro de ellas la historia, debían ser las estructuras. La ventaja que permite esto es que si nosotros nos acercamos al estudio de una estructura, nos vamos a dar cuenta de que esta cambia muy lentamente a lo largo del tiempo y por lo tanto define en gran medida el comportamiento y la interacción de los seres humanos en sociedad. Vamos a ver un ejemplo, tiene su complejidad esta postura historiográfica. Lo vamos a hacer a través de la propuesta de Pierre Vogue-Dieu, este sociólogo francés, que dice que el deporte no es una estructura propiamente, pero sí está definido por estos sistemas. Por lo tanto, para Vogue-Dieu, el deporte está enmarcado en una dinámica mercantilista que asume que se proponen ciertas actividades deportivas que son la oferta, es decir, todos los que practican deporte son la oferta y quienes los estudiamos también somos parte de la oferta, pero a su vez también existe un conjunto de personas que está demandando esa práctica deportiva que exige la existencia del deporte para consumirlo. Y entonces Vogue-Dieu se hace una pregunta muy, muy interesante que es ¿cómo se produce la demanda de estos productos deportivos? ¿Cómo adquiere la gente el gusto por un deporte o por otro? ¿Por qué a algunos nos gusta el tenis? ¿Por qué a otros les gusta el fútbol americano? ¿Por qué a otros les gusta el fútbol sóccer? Y Vogue-Dieu va a responder a través de un concepto que es el hábitus. Es que, bueno, se define de la siguiente manera. Si nosotros vemos a un grupo de personas que sociabilizan a lo largo del tiempo, es decir, que conviven cotidianamente, no necesariamente con la misma frecuencia, por ejemplo, que una familia, es decir, no se ven diario, pero sí de manera constante, por ejemplo, quienes están en el Congreso Universitario del Deporte, si forman parte de un partido político, si practican alguna religión, si están en una logia amazónica, a esa convivencia cotidiana se le llama sociabilidad. Y nos vamos a dar cuenta después de determinado momento que estos grupos de sociabilidad comienzan a desarrollar gustos similares, ideologías, valores que tienen similitud y por lo tanto el gusto por un deporte o por otro. Entonces, vemos que, bueno, creo que tiene mucha lógica también pensarlo porque un conjunto de personas que se reúnen cotidianamente al final van a ser muy similares. En ese sentido, los estructuralistas también, la perspectiva estructuralista, ¿me escuchan bien? La perspectiva estructuralista también permite pensar al deporte a través de las relaciones de género, perdón, de las relaciones de poder y entre ellas las relaciones de género. Los estructuralistas no piensan que el poder se ejerce de una manera vertical, sino más de forma horizontal en la cual se está peleando constantemente por ejercer poder, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podemos pensar el deporte a partir de las relaciones de género, de la práctica deportiva de personas con orientación sexual no afín a la heterosexualidad y, gracias, también podemos ver la dicotomía amateurismo-profesionalismo, la idea del deporte espectáculo, entre otros temas. Vamos a pasar ahora al modelo socio-histórico anglosajón. Este es muy conocido en Deporte UNAM y va de la siguiente manera. Se propuso en 1986 en este libro que vemos por acá, también lo tienen en pantalla, que es Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización, publicado en 1986 y que agrupa una serie de artículos que se publicaron sobre todo en la década de los 30 por un sociólogo alemán, Norbert Díaz, y su alumno inglés, Erich Duning. Todos estos ensayos reúnen, bueno, estudian, se aproximan al estudio del deporte a partir de la propuesta teórica de Elías que se le conoce como el proceso de la civilización y que a grandes rasgos va de la manera siguiente. Elías dice que la sociedad europea y particularmente, por ejemplo, la francesa, transitó de un régimen feudal en el tránsito a la modernidad a una sociedad industrializada, es decir, ya no había caballeros medievales que ejercían prácticas bélicas sino que ahora eran todos nobles cortesanos y esto se da a través de la regulación del comportamiento, a través de sentimientos de ira y vergüenza. Elías dice que los seres humanos nos apropiamos de una autorregulación de nuestras propias emociones. Ejemplos de esto son, por ejemplo, las reglas de etiqueta, no subas los codos a la mesa, usa los cubiertos, este tipo de cosas, la regulación de la violencia y la aparición del parlamento como forma de gobierno. Llevado propiamente ahora sí al deporte, bueno, resulta que este adquiere un carácter histriónico muy similar al que vemos, por ejemplo, en el canto 23 de la heliada en el que un grupo de aristócratas practican deporte no por el deporte, bueno, actividad física, no por la actividad misma sino por la idea de la ostentosidad. Para Elías, el deporte es una forma de mimetizar, es decir, de representar la guerra y cuyo nivel de violencia está regulado por la reglamentación. Este, bueno, este modelo es muy utilizado, por ejemplo, en México, ahí vemos ese libro que se acaba de publicar por el Instituto Mora. dice Elías que las élites que se dedicaban a la casa de zorros, el pugilismo y las carreras de caballos ahora practicaban fútbol, rugby y tenis. Vamos a pasar ahora sí al último round de esta ponencia que son las conclusiones en la que nos va a acompañar una imagen de lo que ya les hablaba, el canto 23 de la heliada, los juegos fúnebres en honor a Patroclo. Y básicamente las conclusiones son tres. Vamos a buen tiempo. Vamos a revisar que la primera es que las perspectivas historiográficas que revisamos aquí fueron propuestas todas por sociólogos. Ninguna fue propuesta por un historiador, sino que se apropiaron los historiadores de estas propuestas. Y la explicación puede ser una de las explicaciones la siguiente. Las perspectivas historiográficas dominantes, es decir, la forma dominante de interpretar un proceso es una forma de ejercer poder también. Y por lo tanto hay una exclusión de ciertos temas que no se consideran serios, entre ellos el deporte. Sin embargo, ya vimos que sí, la historia sí puede aportar propuestas teóricas y metodológicas al estudio de la actividad física. Y un ejemplo es, por supuesto, los enfoques más recientes de la historiografía. La historia global y la historia del tiempo presente tienen mucho que decir respecto al deporte. Y eso implica forzosamente la discusión entre todos aquellos que asumimos el deporte como un objeto de estudio y que tenemos que venir a hablar con quienes están haciendo el deporte. El deporte no está en el escritorio. Bueno, si estamos en un escritorio hablando de deporte, pero no solo está aquí, sino que el deporte está en las canchas, en los gimnasios, en los campos de entrenamiento. hay que ir y mantenernos en diálogo en espacios como este y en ese mismo sentido también cabe revisar lo que se está realizando en América Latina. Hay que voltear a ver lo que se está haciendo en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, incluso en México. Obras colectivas, tesis que se publican y que tienen como objeto de estudio el deporte. La última conclusión es que la definición de deporte que tengamos depende siempre de la perspectiva teórica a la cual nos circunscribimos y esta, a su vez, está en función del horizonte desde el cual estamos escribiendo. Toda historia, ya lo dijo Croche, es historia contemporánea, toda historia es hija de su presente y, bueno, nada mejor que es lo que yo asumo, una visión crítica del deporte es lo que trato de proponer aquí, para lo cual creo que es muy útil la historia no solo para el estudio de la actividad física, de la cultura física, sino también para aproximarnos a la comprensión de distintas experiencias humanas a través del tiempo que considero que es uno de los principales objetos de estudios de estudio de la disciplina histórica. Ha sido un gusto compartir este trabajo con ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias.